Dime pajarito Porque hoy estás triste No escucho en tu canto La misma alegría Dime si a tu compañera perdiste O has venido a compartir la pena mía Dime si a tu compañera perdiste O has venido a compartir la pena mía ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo Por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía Está deshecho Sol y preocupado Por la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Aquellos recuerdos que no volverán Sol y preocupado Por la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mis sueños Aquellos recuerdos que no volverán No, 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 no No, no, no Dime pajarito Dime pajarito No, 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 no ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo ¿Tú quieres contarle al mundo tu inconformismo Por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía es este deseo Salí preocupado a la gran ciudad Yo venía del pueblo trayendo en mis sueños aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado a la gran ciudad Yo venía del pueblo trayendo en mis sueños aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado a la gran ciudad Gracias.